Jonathan B. White sigue siendo el artista barranqueño Revelación, que con una mezcla de flow urbano y el folclor de nuestra tierra, sigue posicionándose en la industria musical. Ahora desde Suiza sigue preparándose en su música, buscando inspiración y consolidando apoyos desde este país que años atrás ya lo había acogido y hoy cree en su talento. Ahora hace el lanzamiento del video de su canción La Botella, que está lleno de talento de Barranca Bermeja. Una canción nueva que se llama La Botella, es una mezcla de merengue, afro, bueno y tiene un montón de sonidos que están ahí, todos mezclados para que la gente la vacile. Hicimos el video en mi tierrita Barranca Bermeja, en el concierto de Carlos Vive, Jesse Uribe, Diego Daza. Fuimos con el combo, 7 músicos, 6 bailarines, ingenieros de sonido, pueden ir a mirar el video en estos momentos, ya está en todas las plataformas digitales, está en Spotify, está en YouTube, iTunes, en todos los lugares que ustedes quieran escuchar. La botella es un merengue para que la gente se la vacile y se goce, aquí en estos momentos en Europa nos lo estamos gozando en el verano, pero allá en mi tierrita yo sé que se la van a vacilar un montón. Este artista barranqueño espera seguir conectando con sus seguidores, con su música, con la que fusiona el baile, el teatro y la música, convirtiéndolo anterior en un espectáculo. Fue muy bien con el video porque pudimos gozarnos del concierto en el estadio y que más que el escenario más grande que tenemos en mi tierrita Barranca Bermeja para grabar el video oficial de la botella que es la nueva canción. Los invito para que vayan a escucharlo, a todos mis paisanos de Barranca Bermeja que los quiero con el alma y que me siento orgulloso de mi tierra. Soy barranqueñísimo y barramejo de corazón, ribereño. Espero que se disfruten la canción y saludos a toda la gente de Enlace 10 Televisión. Jonathan B. White, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Vaya! Jonathan B. White sigue proyectándose con su música y talento, deseando que su nombre le dé la vuelta al mundo, llevando siempre con orgullo en su voz, discurso e inspiración de Barranca Bermeja en sus mensajes.